Música Las llamo por teléfono, me mandan besitos, les he hecho mascarillas, les he hecho bolsitas. Quieren venir a por ellas, pero como no pueden, pues me han dicho que se las guarden. ¿Y qué les dirías ahora? Si las tuvieras aquí, ¿qué les dirías? Pues les diría que las quiero mucho, que las echo mucho de menos, que añoro el tener una tablet y que uno me diga una cosa, otro me diga una cosa. Que me pregunten qué hacía yo cuando era joven, o qué cosía, o qué hago. Cositas de abuela. Música 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 Estudio mucho y vinieron a morar en luz. Hay que confiar mucho en la Madre de Dios, porque el día de mañana no sabe más lo que usted ha pasado. Queridos alumnos del Colegio La Milagrosa, me acuerdo mucho de vosotros, de todas las cosas, las cosas bonitas que hemos hecho a lo largo de estos cursos. Los días de gimnasia, los talleres de estimulación cognitiva, de nuevas tecnologías, las celebraciones en el colegio y en la residencia juntos. Muchos momentos que pronto volveremos a celebrar. Esto es un bicho pasajero. Vendrán tiempos mejores. Nos volveremos a abrazar y besar. Mucho ánimo. Sois unos campeones. Os estáis esforzando mucho. Quedaos en casa y trabajando para aprobar el curso. Si nos echáis de menos, podéis escribirnos una carta o hacernos una llamada. Muchos besos y abrazos para todos.